Muy buenas noches, señora Ana. Estamos ya en instancias finales de esta gala final del Miss Hispanic Internacional. ¿Qué le parece todo este evento? ¿Cómo han visto a las chicas? Buenas noches. Muy bien, muy bonito todo. Una linda organización. Estamos ahora en el Club Tacna, recibiendo a las chicas. El día 24 es la final. Ya se acerca ya. Los nervios. Los nervios de todas las chicas. Todas están bellas, están lindas, muy bien preparadas. Mucho desarrollo personal y cada una con su belleza natural y personalidad representando a su país. Claro que sí. Sí. Pero las candidatas peruanas, ¿cómo las ha visto? Muy bien, muy bien. La Arlet, quien nos representa de Perú. Muy linda, una morena muy linda. Es espectacular. Pero todas están muy bien, están muy reñidas. Va a estar muy reñidas, pero va a tener una difícil labor porque se están presentando últimamente muchas polémicas en la elección. No sé qué pasa. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tanto? Acabamos de ver en la selva que salió una chica y dijo que la ganadora no estaba en los ensayos. Todo tiene que tener una rutina formal, ¿no? De las candidatas. Por supuesto, una gran responsabilidad, compromiso. No solamente es la belleza física, sino también el estudio, la cultura, el desarrollo de personalidad, el cumplimiento. Todo es un conjunto, ¿no? La labor social, que es muy importante. El emprendimiento de cada señorita. Claro que sí. Representa a la mujer peruana. Entonces, es un conjunto ahora que se evalúa para que se presente una señorita como candidata. Claro que sí. Hace un par de días, el gobierno regional de ICA, junto con Capatur, hicieron una conferencia de prensa para decir ya la convocatoria para la chica del Miss Vendimia Paracas. Sí. Usted que está a cargo de esa organización. Entonces, ¿qué me puede contar? ¿Cómo va la convocatoria? Bastante bien. Tenemos ya la convocatoria, termina los castings este sábado. Ah, ¿ya? Ya tenemos un grupo ya escogido. Faltan algunas chicas. ¿Cuántas chicas ya se van a presentar? Se han presentado hasta el momento como 65 chicas, en las cuales ya hemos escogido 12. 12, bien exigentes. Son ustedes así. 12 a pasar. Tenemos muchas señoritas de provincia. ¿Ah, sí? ¿Qué es la novedad? Tenemos de Trujillo. La convocatoria ha sido a nivel nacional. Ya. Tenemos señoritas de Trujillo, de Piura, de Oxapampa, de ICA, de Pisco. Mira, o sea, que ya está buena la convocatoria. Sí. A nivel nacional. Del Callao, ¿no? Y el resto son de Lima. Pero está un 50% provincia y un 50% Lima. ¿Cómo va a ser la preparación? Porque llegan a la ciudad de Paracas, ¿no? Sí. Nosotros vamos a empezar ya a partir de marzo la preparación con las señoritas, tanto en pasarela, coach, desarrollo personal, manejo de cámara, etiqueta social, la parte cultural, que es muy importante el que sepan todo lo que es el proceso del vino, porque ellas van a... Eso es muy importante, claro. Claro, porque ellas van a representar al vino del Perú en las ferias nacionales e internacionales. La señorita que tenga el honor de ganar, ¿no? Entonces es muy importante una buena preparación. A partir de marzo ellas empiezan a prepararse hasta el día del certamen, que es el 22 de marzo, en Paracas, ¿no? Definitivamente se va a cerrar este sábado la convocatoria o puede haber una prórroga para unas chicas que a última hora, ¿no? Se animan. Sí, una prórroga de repente hasta el lunes, ¿no? Y este, Perú, porque está bastante reñido, hay chicas muy guapas a nivel nacional, nos ha sorprendido porque hemos recibido chicas hasta de Oxapampa. Ah, mire. ¿No? Chicas muy guapas de todos lados a nivel nacional y vamos a hacer una capacitación tanto virtual como presencial, porque ellas también las vamos a traer a Lima para que se preparen. Claro, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. ¿Qué otras novedades hay para este certamen importante, la ciudad de Paracas? El día 22 es el certamen en Pisco Paracas, donde todos están invitados, va a ser ingreso libre en la playa Chaco, una gran fiesta. El día 23, todo el día se va a celebrar el Día de la Vendimia, donde va a haber un concurso de vinos, de las mejores, bueno, todas las viticoleras, ¿no? Y van a haber ocho orquestas que ya están... Y todo libre, gratis. Todo libre, gratis. Y mejor para ir a visitar la ciudad de Paracas y disfrutar ese verano. Sí, por supuesto, la idea es invitar a todos los peruanos, a los turistas que vayan a conocer, a disfrutar, es totalmente gratis, va a haber degustación de vino, degustación de vino, degustación del mejor ceviche también. Ah, miren qué gastronomía de eso. Y va a haber bastante turismo, ¿no? Porque la idea es esta, promover el turismo del Perú, de Paracas sobre todo, ¿no? Entonces, comunicale a todas las chicas que todavía el último plazo, día lunes, ¿no? Para esta gran convocatoria a nivel nacional. Sí, a nivel lunes. ¡Gracias! Gracias.